Estamos en Navidad, una época de paz, amor y felicidad, damas y caballeros, directamente desde el Polo Norte, el Franco DJ. ¡Feliz Navidad, chorre, cabrón! Pocioné en la cara que ya hace morir, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad, chorre, cabrón! Vamos a hacerlo de nuevo y dice... Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco afincado Y la madre al que no diga que yo aquí le he montado Guau, va a darte como nunca te he andado Y el que venga a bajar nota que arranque por otro lado Y voy a tocarte como se toca, se toca, se toca, se toca Duro, duro, duro Se toca, se toca, se toca, se toca Duro, duro, duro Mándale base, papá Mera DJ, dile a ella que me loco Mera DJ, dile a ella que me loco Ponga pa' atrás Aquí la vamos a montar Vamos a montarla Vamos a montarla Vamos a montarla Pónteme de espalda ¡Feliz Navidad! Y esto es de otro nivel El Franco DJ